Muy bien, muy bien. El hit del verano. El hit del verano, exactamente. Y saben qué, no nos vamos a ir a la playa ahora. Nos vamos a quedar en nuestra provincia de Córdoba, más allá de que tiene enormes atractivos turísticos, montañas, sierras, lagos. Villa Carlos Paz, que está divino. Villa Carlos Paz, por supuesto, precioso. Nos quedamos aquí en la provincia de Córdoba porque nos vamos hasta un lugar que tiene un campeón del mundo y que llega, por supuesto, de la mejor manera y que en este momento, bueno, hay miles, miles de historias para recordar, anécdotas, recuerdos. Y los maestros, los profesores que siempre van dejando esa semillita, esas huellas. Los que conocen el ADN de los jugadores de la selección. Ellos son los que han impartido la primera etapa de formación de su vida. Vamos a ir allí con nuestro compañero, tanto nuestro equipo trabajando por toda la provincia. Es el momento de recibir a los campeones, con caravanas, por supuesto, con reconocimientos, con cánticos, con toda la alegría. Vamos a compartir la charla que mantuvo nuestro compañero Mariano Marconi, Ariel Martínez, por supuesto, en equipo, en cámara, con una de las profesoras, ¿no? de Julián Álvarez, allí en Calchín, profesora del IPEM 284, donde existía Julián Álvarez. No hay nadie que te pueda decir algo distinto. ¿No lo retaba entonces a amonestaciones? No, él era así. Era así, tal cual ustedes lo ven en la cancha, prolijo, tranquilo. Ese es Julián Álvarez que nosotros vimos crecer acá en el pueblo y vimos transitar por nuestras aulas. ¿Y como alumno, en el patio, jugaba a la pelota, jugaba al fútbol? Él, su pasión es jugar al fútbol. Su pasión, su sueño. ¿Siempre lo decía? ¿Siempre lo marcaba? Sí, siempre lo marcaba, siempre lo tenía presente y era su sueño. Nosotros tenemos docentes acá que recuerdan que en las aulas, cuando él decía que quería ser futbolista, lo mandaban a estudiar ingeniería, porque tenía realmente mucha capacidad. ¿Era buen alumno? Era muy buen alumno. ¿Tenía buenas notas? Muy buenas notas. Y decíamos por ahí, mirá si seremos visionarios nosotros que lo mandamos a estudiar ingeniería. O sea, menos mal que... ¿Le faltaba el ojo futbolístico? Sí, nos faltaba. Menos mal que siguió su sueño y lo que él realmente quería ser. Bueno, me imagino, ¿no? Aquí permanentemente lo que es recorrerlo en los pasillos, todo. Sí, hermoso. Estamos todos muy emocionados con todo esto y llenos de orgullo por él. Ah, como estamos diciendo todos estos días y algo que repetimos a diario, ha posicionado a Calchi en un lugar en el mundo. Eso es cierto, ¿no? Y de qué manera. Y de qué manera, realmente. Con qué representante. Bueno, esta tarde lo que va a ser. Esta tarde va a ser realmente una muestra de lo que él ha generado. Esperamos mucha gente que va a venir a saludarlo y va a querer verlo y poder conocerlo. Y no sé si estar con él, obviamente, pero bueno, tratar de demostrarle todo el amor y todo el cariño que como hinchas, que como amigos, que como conocidos, hemos compartido toda la vida con él. Bueno, y me imagino también, ¿no?, desde lo educativo, lo que significa como ejemplo para los chicos. Digo, para aquel de Calchín, que vos decís, ¿cuál es mi futuro? ¿Dónde está? Digamos, es un ejemplo. Sí, es un ejemplo para todos estos chicos que realmente si uno se pone una meta y tiene un sueño por cumplir, que realmente con perseverancia, con constancia, se puede lograr. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Realmente! ¡Qué lindas esas palabras! Y menos mal, menos mal que Julián... No me lo cambiaron de carrera, Julián. No le hizo, no le llevó el apunte y no le hizo caso a la directora, ¿no?, del IPM284 que lo mandaba a estudiar ingeniería. Claro, claro. Mientras escuchábamos la nota, Julián, ya en River destacado, con tremendas actuaciones. Luego el pase, ¿no?, al Manchester United que significó para él, bueno, un paso realmente extraordinario. Y luego la participación en la selección que me parece que corona una carrera deportiva de un pibe realmente joven, que no tiene techo y que seguramente también le va a cambiar la historia futbolística a partir de la vuelta allí a Inglaterra. Bueno, hermoso, por supuesto. Mientras, estamos viendo... Diez añitos nada más allí, ¿eh? Bueno, diez añitos me hace acordar a Diego, esas imágenes, Juli, cuando le preguntaban a Diego, ¿qué sueñás? No, y ahí le preguntaban quién era su ídolo, y él decía que era Messi, cuál era su sueño, y él decía que era jugar un mundial. Bueno, ¿cuántos años pasaron? Apenas de esto. Veinte días, mirá el archivo, ¿no? Ya doce años. Bueno, hace doce años, no es nada, no es nada, y es un montón, y es la vida misma, ¿no?, allí en estas imágenes que recordamos, ¿eh?, realmente de este genio, de este campeón del mundo, Julián Álvarez. Es un campeón incansable, ¿viste lo que corre? No, impresionante. Jugador de toda la cancha real, ¿no? Impresionante, realmente. No se cansa nunca. Qué placer verlo jugar. Es fantástico. A todos, ¿eh? Extraordinario. A todos, qué placer, qué placer, realmente. Amor a la camiseta. Amor a la camiseta, ¿no?, impresionante. Bueno. Sí, a todos. Es una camiseta real, la camiseta real con restos, que sea muy la mitad de los deseos halios, que sea muy la mitad.